Invitar a toda la familia sanjuanina a un año más de esta edición tan linda que es el Carnaval de la Familia. Nosotros lo llamamos Carnaval de la Familia porque realmente quienes participan es la familia entera. Tenemos comparsas infantiles y comparsas mayores. Se elige la reina infantil, la virreina infantil, la reina mayor, la virreina también mayor. Va a ser este próximo sábado y domingo. Este año, ustedes saben, desde que comenzamos nuestra gestión lo vamos haciendo en distintos distritos de tal manera que cada sector del departamento tenga la posibilidad de ser anfitrión y tener la responsabilidad organizada. Este año en particular le toca a la zona centro, es decir, justo enfrente de la municipalidad está diseñado el corzódromo. El día sábado vamos a tener, una vez que termine todo el desfile de los carruajes, las comparsas, vamos a tener la creación especial del Ray Pelusa, un cantante muy reconocido de la música popular. Y el día domingo el gran cierre es con la elección y coronación de las reinas tanto mayor como infantil, comparsas invitadas de otros departamentos y el gran cierre también con un show imponente de fuegos artificiales. Para la gente de San Martín, en el caso del día domingo, a partir de las 19 horas, transporte gratis por todo el departamento. Así que bueno, esperarlos a todos, como siempre. La verdad que supera todas nuestras expectativas. El año pasado por noche tuvimos más de 40.000 personas. La gente viene llamando desde hace tiempo. Así que esperarlos a todos. Sábado y domingo en la zona centro, frente a la municipalidad de San Martín, los carnavales de la gente. ¡Gracias!